Si me sirve el S7, que me casas tu papá, que te juro que pases los años, nunca nos vamos a mirar. Que el otro lo apreció, que el amigo va culo, que está cerrando en Italia hasta hoy. Si me sirve el S7, que me casas tu papá, que te juro que aunque pases los años, nunca nos vamos a mirar. Que el otro lo apreció, que el camino va culo, que está cerrando en Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver, la copa lo va a traer, para dos la vez más grande que pedir. Así, si me sirve el que se siente, tener en casa tu papá. Que el otro lo apreció, que el camino va culo, que el camino va culo, que está cerrando en Italia hasta hoy. ¡A ver si lo vas a ver, la copa lo va a traer, para dos la vez más grande que pedir. Así, si me sirve el que se siente, que el camino va culo, 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 El galido va a culo, está llorando en el cañón hasta hoy. Pero si lo vas a ver, la copa lo va a traer, Maradona es más grande que ver. Así le sirve que se siente, querer en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. El oro va a peor, el crimen lo va a culo, está llorando en el cañón hasta hoy. Pero si lo vas a ver, la copa lo va a traer, Maradona es más grande que ver. Así le sirve que se siente, querer en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. El oro va a peor, el galido va a culo, está llorando en el cañón hasta hoy. La vecina va a saber, la copa lo va a traer, Maradona es más grande que ver. Así le sirve que se siente, querer en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años.